Hola con todos, bueno hoy día no les voy a mostrar mi feo rostro, así que les voy a hablar sobre esta tarjeta virtual que uso acá en Japón para hacer compras Sea online, en tiendas en línea o incluso para pagar en las tiendas Y bueno, es una tarjeta virtual prepago, así que les voy a explicar más o menos cómo funciona Antes de continuar con el video, debo aclarar que esta tarjeta no suple una tarjeta de crédito Y está orientado más a las personas que no poseen una tarjeta de crédito o débito O que sí las poseen y pues simplemente no quieren vincular sus tarjetas a unas páginas o tiendas Así que pueden usar esta tarjeta de manera controlada Y para tenerla pues la pueden descargar desde la App Store o la Google Play Y tan solamente necesitan un número telefónico japonés Bueno, la tarjeta se llama Bandle, y bueno en Japón es Bandoru Y es prácticamente una tarjeta Visa Virtual Eso quiere decir que tú pues la recargas, no les voy a mostrar mi número Pero bueno, es... acá tiene las opciones de recarga Y la manera más fácil de recargarlo es en los 7-Eleve o los Konbini También hay para agregar tu cuenta bancaria Y también tiene una opción de paga ahora O mejor dicho, compra ahora y paga después Que es acá el Pochito Chashi Acá creo que puedes recargar hasta un máximo de 5.000 yenes al mes Y a fin de mes tú lo pagas en el Konbini Así que bueno, yo ahorita voy a hacer una recarga de 1.000 yenes Para, bueno, para un juego Y lo hago acá en el 7-Eleven Así que vamos para allá Bueno, la recarga se hace en los ATM, el Konbini Del 7-Eleven para ser más exacto Así que vamos a ir para allá Bueno, acá voy a poner el celular en vertical para que se pueda ver mejor Y le doy acá en ATM Chashi Y aquí me va a salir para escanear el código QR Entonces tengo que escanearlo Le doy acá El código QR Y acá me sale el código, ¿no? Entonces esto lo escaneo con el celular así Entonces ya una vez escaneo, le doy el siguiente Y acá sale un código El código de la compañía, dice Entonces hay que agregar este código Esperamos a que se abra el compartimiento Y acá dice que se puede recargar desde 1.000 yenes Hasta 30.000 yenes, si no estoy seguro Mete el dinero Y listo, le da a confirmar Entonces ahorita está en cero, ¿cierto? Entonces como le acabo de meter 1.000 yenes Le da a confirmar Esperamos un ratito Y Ya está, acá están los 1.000 yenes Pues si nada, yo lo uso más que nada para mis juegos Cuando le quiero meter así 500 yenes, 1.000 yenes, montos pequeños O también para cuando juego Genshin Impact Y quiero comprar la bendita bendición lunar Así que bueno, para estos usos Es que yo utilizo la visa virtual Bueno, tiene otras funciones También existe la versión física Que por un monto de 500 o 600 yenes Creo que te lo envía a tu casa Y con eso pues tienes más posibilidades Para comprar en tienda, pagar en restaurantes Así que bueno Si les ha gustado el video No olviden dejar su like y suscribirse Que voy a estar trayendo más videos informativos ¡Gracias! ¡Gracias!